...para fotos, José, que son para fotos, para los videos, ellos son la gente que va a estar... Recuerden que el 4 de noviembre, usted tiene una cita a un lugar donde venir, usted va a participar también... Usted tiene una cita, un lugar donde estar... Es gratis karaoke, 4 de noviembre, domingo, 4 de noviembre, venga pasada... A un rato con nosotros, aquí con estos grandes participantes, 4 de ellos van a estar encantando conmigo... Muchísimas gracias, de verdad, un gran aplauso para ellos, que ya se van a retirar... Ya todos pidieron las piezas al DJ, pero antes de eso tenemos a una participante que ya está clasificada... Ella es de Cartago, mi amiga de Cartago.